Es muy común pensar que al hablar de finanzas, sea todo números y gráficas. Pero, sin darnos cuenta, se entromete algo que forma parte de nuestra naturaleza humana y que no podemos calcular. Las emociones. Pero, ¿hasta qué punto afecta nuestras emociones en el cómo manejamos nuestro dinero? Te presentamos Banregionomics. Episodio 1. ¿Por qué mi familia me heredó mi forma de gastar? Herencia. La herencia es el proceso por el cual las características de los individuos se transmiten a su descendencia. Los ojos de la abuela, el cabello de mamá, inclusive el carácter de papá. Pero la herencia, vamos allá de rasgos físicos. También heredamos creencias, miedos y costumbres. Como pertenecer a una religión, el temor a las arañas o la forma de preparar una receta. Y a la hora de tocar temas financieros, no es la excepción. Emilio y Alma son un claro ejemplo de esta herencia. Lo que saben de dinero, lo aprendieron de sus padres. ¿Qué te enseñaron tus papás en cuestión de finanzas y dinero? Me han enseñado mucho a siempre estar, a ser muy consciente de mi nivel de ingresos y gastos. Para, de cierta manera, como que tener un plan a futuro, ¿no? Y que dentro de ese plan tenga algo de ahorro, ya sea mensual, semanal, anual. Por parte de mi madre, siempre nos enseñó a que lo primero es, tú compras, tú pagas. Tú tienes, tú gastas. Y ser previsora. Y eso me ha ayudado mucho en la vida. A eso que aprendieron de sus padres, hay que sumarle un factor que afecta profundamente nuestra relación con el dinero. Y es que cada generación vive situaciones que afectan sus hábitos financieros. Es decir, la forma en que nuestros padres reaccionaron a una devaluación, una crisis o hasta un terremoto, nos dejará marcados para toda la vida. Y esto es porque los patrones y modelos de cómo el mundo funciona, o debería funcionar, también son hereditarios. Lo cierto es que si nuestra familia alguna vez experimentó una situación difícil, como una crisis económica, seguramente nos afectará de forma distinta a todos. Y es que en ocasiones, reaccionamos de forma distinta a nuestras creencias y patrones. Y con el dinero, no es la excepción. Por eso hay que preguntarse, ¿qué tanto impacta nuestras experiencias en la forma en que manejamos nuestro dinero? Y la respuesta es, mucho. Por eso quisimos hacer un experimento. Le preguntamos a dos de nuestros clientes por un hecho particular que afectó a miles de familias. Un mismo escenario, visto desde dos ópticas distintas. ¿Cómo viviste la crisis de 1994? Nosotros en ese tiempo teníamos dos años apenas con nuestra casa. La habíamos terminado de construir con un crédito bancario en el año 92. Teníamos prácticamente dos años de estar viviendo en la casa. La deuda que teníamos en ese tiempo, el crédito que me otorgaron, pues prácticamente se volvió casi cinco veces el monto del crédito que yo tenía. A nivel familiar, pues el impacto que tuvimos fue de temor, porque recientemente habíamos logrado hacer de nuestra casa con mucho esfuerzo durante muchos años. Y la veíamos realmente muy difícil lograr sacarla adelante. Que cuando nosotros estábamos chicos, justamente creo que fue en esta crisis de 1994, ellos tienen un terreno y tuvieron que venderlo porque el terreno se empezó a devaluar muchísimo. Y sí, pues sí sufrieron en esa crisis porque pues ya éramos dos en ese entonces, o sea, mi hermana y yo, todavía no nací a mi hermano, entonces pues sí tuvieron que hacer ese sacrificio de vender ese terreno para que no se devaluara muchísimo. Genaro y Alejandra pasaron por cosas difíciles, cada uno a su manera. Pero entre los dos, hay un sentimiento en común, el temor. Y aunque no estén conscientes de ello, lo transmitirán a su descendencia a través de sus genes. En conclusión, la forma de cómo vemos al mundo y lo que esperamos que será de él, define también cómo movemos nuestro dinero. Pero entre más nos informemos y más opiniones conozcamos, podremos tomar mejores decisiones con respecto a nuestras finanzas, ya que, sin quererlo, serán estos los nuevos hábitos que le enseñaremos a nuestros hijos.